Vamos a empezar a Luis Pardo. La energía la desprendemos continuamente, que todo aquel lugar en el que habitamos queda plasmado de nuestra energía. Incluso objetos que tocamos se dice que están plasmados de la energía de sus antiguos propietarios. Incluso voy a ir un poco más allá. En ciertas culturas orientales dicen que cada vez que nos hacen una fotografía, dicha foto roba parte de nuestra energía. Dicha foto roba parte de nuestra vida. Es decir, que cada vez que nos hacen una fotografía nos acercamos más a la muerte. Y hoy vamos a hablar de estas energías. Cuando te vuelvan a pedir una foto, ya sabes. No, cuando me vuelvas a pedir que venga tu vieja. Pero estamos arreglando, Luis. O sea, llevo un programita estupendo. Y además es que tu imagen me da mucha tranquilidad. Ah, que sí. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? ¿Quieres jugar? ¿También tengo que estar yo? Sí, si quieres jugar. Bueno, si es jugar lo que es un juego así de eso de borrach, mb y tal, pues sí. Bueno, no es exactamente eso. No es exactamente, pero acompáñame. Acompáñame. Siéntate aquí, por favor. Y no, digo yo, Luis, no podía haber aquí dos bizcochos de chocolate. No, tiene que haber dos calaveras. O sea, es que esto... Por supuesto. Mira, Flo, dos calaveras y unas cuantas fotografías que enseguida te dejaré que las veas todas una por una. Dichas fotografías pertenecen, pues, a algunas a familiares míos, otras a amigos, amigos de amigos también. Y te voy a pedir que hagas lo siguiente. Te voy a pedir que las mires una por una y que te dejes llegar por tu intuición, por lo que te diga la fotografía, por la energía que sientas. Por ejemplo, te voy a pedir que las mires una por una y conforme las vayas observando, quiero que hagas dos montones. Unas las dejas frente a esta calavera y otras frente a esta. No hace falta que vayas de una en una. Si quieres dejar aquí dos seguidas, tres seguidas, pues, lo haces. Tú decides. Y yo decido por lo que quiera yo. Por lo que quieras, por lo que sientas, por lo que te digan las fotografías. Vale. Es que ya está el tonto que todo lo sabe, de verdad. Es que estamos aquí, Luis, macho. No, 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 tú roya, tú roya, tú rindo. No, tú simplemente déjate llevar, ignóralo. Gracias, porque me está poniendo nervioso. En estos momentos el programa es mío, Santi. Por supuesto. Vale. Muy bien, esto. Flo, ¿sabrías decirme por qué razón has dejado unas fotos a un lado y otras a otro? Por ejemplo, mira, hay dos fotografías bastante especiales. Una he visto que la dejabas por aquí. ¿Dónde la hemos puesto? Es... esta de aquí. Dime, ¿por qué has dejado esta fotografía a este lado? Y la otra he visto que era esta. ¿Por qué? ¿Por qué la has dejado a este lado? No sé, esta porque... o sea, las de este montón las he puesto, las que me dan así como buen rollo, ¿no? Que tienen la gente así cara de buen rollo y tal. Y en estas, pues, un poco más que no me molan mucho. No me dan buena energía. Esta era, perdona. En estas las que te dan buen rollo y en estas las que no te dan buena energía por alguna extraña rata. Sí, por algún gesto de la cara, yo qué sé. Perfecto, fíjate. Yo tengo que decirte, estas dos fotografías son bastante especiales, ¿de acuerdo? Esta de aquí, esta de aquí es mi hermana, ¿de acuerdo? De las dos que tengo, la mayor. Es una persona, pues, que... Está viva, ¿de acuerdo? Aquí escribí la palabra viva, ¿bien? Con lo cual tiene cierta energía, sigue aquí con nosotros. Esta otra persona de aquí es un amigo de... De un amigo mío que desgraciadamente, pues, tuvo un accidente de moto hace un par de años. Y, pues, bueno, es una persona que está muerta. ¿Bien? Pero no solo te tengo que decir esto, sino que tú has ido haciendo los dos montones. Fíjate que aquí al lado, donde has dejado a una persona viva, si le damos la vuelta, la siguiente persona también está viva. La siguiente también está viva. Y si damos la vuelta, todas estas personas están vivas. 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 Si miramos las otras, vemos que aquí hay una persona muerta. Muerta. Y si le damos la vuelta, vemos muertas. 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 Con lo cual, Flo, por alguna razón, por lo que te han transmitido las fotos o simplemente por su energía, has sabido diferenciar, has sabido separar las fotografías de las personas vivas de las personas muertas. Pero yo tengo que decirte otra cosa, yo colecciono energías y quiero una energía tuya. Así que te voy a hacer, muchísimas gracias, te voy a hacer una foto. ¿Pero me vas a quitar años o qué? No, no, no te voy a quitar años, vas a salir como estás. Tranquilo, Flo, esta fotografía solo te roba parte de tu energía, parte de tu vida, solo te robará unos 5 o 6 minutos de vida. Muchísimas gracias. Con lo cual, solo quiero decir hoy que tengáis cuidado con las fotografías que os hacen. Pues quizá cada foto se acerque más a la muerte. O quizá no. Muchas gracias, tal como siempre.